La economía de China, la segunda mayor del mundo, creció en un 6,7% entre enero y marzo de este año con respecto al mismo periodo de 2015, una décima menos que en el cuarto trimestre del año pasado. Se trata de la tasa de crecimiento trimestral más baja del gigante asiático desde 2009 y se sitúa dos décimas por debajo del alza del Producto Interior Bruto del país, registrada en el conjunto de 2015. El Producto Interior Bruto de la segunda economía mundial ascendió a 15,85 billones de yuanes, 2,44 billones de dólares entre enero y marzo, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas China. Además, el comercio exterior del gigante asiático se contrajo un 5,9%, con una caída de las exportaciones de un 4,2% y de un 8,2% en las importaciones y que la inflación acumulada hasta marzo fue de un 2,1% interanual.